¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fora! ¡Buenos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Mundo Pixelmon! ¡Bienvenido chicos hasta grandésima serie! ¡Y vamos a continuar! ¡Claro que sí! Hoy chicos, amigos y amigas, todo lo que el mundo está esperando, hoy intentamos o ponemos la campana clara para atrapar a nuestro amigo Eljo, la sala Arcoiris. Así que chicos, Epicardo, empezamos tal cual, ¿eh? Tal cual así, vamos a ponernos nuestro amigo Jo. Vamos a ver qué tiene que venir nuestro equipo y tenemos que meterle lo que viene siendo 34... ¡Hombre! No quiero tener solo 34 de bolas, sinceramente. Habrá que hacer más bolas, pero bueno. Aquí tenemos la sala del Arcoiris, donde vamos a pillar a nuestro querido Jo a que aparezca. Vale, vamos a pillar 64 bolas. Creo que tengo para hacer bolas, ¿verdad? Un momento chicos, un momento, un momento, que hay que hacer cositas. Bonguri aquí y Bonguri aquí, cocinado y cocinado. Y aquí tengo una tabla helada, no sé por qué tengo una tabla helada y me cago en la cona. Como ya parece que hay paz... ¡Madre mía, qué bonito está esto chicos! Es que esto está increíble. Esta sala está exagerado. Faltan nombres, faltan nombres de gente que cuando regale 20 subs pues ahí estará el nombre. Y ahí está Sebs. ¿Cómo se llama lo de poner la armadura? ¿Cómo se llama eso? ¿Y el dios pollón? ¡Hostia! ¿Y el dios pollón? ¿Hola? ¡Dios pollón! ¿Dónde está el dios pollón? No, 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 no. Me niego, me niego, me niego, me niego absurdamente esto, ¿eh? ¿Qué coño es esto? Yo dejé al dios pollón aquí. ¿El dios pollón ha subido por aquí? ¿Ha subido por aquí? No, aquí está. ¡Nuel, yo! ¡Nuel, yo! ¿Dónde está el dios pollón? No me jodas, tío. No me jodas. Pero si... ¿No despadonea? Si le puse nombre tendría que estar aquí. Alguien ha matado a mi pollo. No sé quién, pero alguien ha matado a mi pollo. ¿Quién cojones ha matado a mi pollo? ¡Nuelio! ¿Has sido tú? Noelio no ha sido. Chicos, que pillamos al dios pollón. Un minuto de silencio por el dios pollón, ¿eh? Alguien lo ha tenido que matar porque no despadonea. O sea, no despadonea al dios pollón, ¿verdad? Es que no despadonea al dios pollón. Te lo juro que no tengo ni idea, ¿eh? Un minuto de silencio, chicos. Un minuto, ¿eh? ¿Cómo ha muerto po...? No entiendo nada. Vamos a dedicarle unas palabras al dios pollón. Fuiste un gran defensor de la galería de héroes, pero creo que han sido los propios héroes los que te han acribillado y te han matado. Porque te juro que ahora mismo no sé quién coño ha sido y quién fue el que te cauchilló. Pero no quiero pensar, no quiero pensar, dios pollón, cómo han podido acuchillarte o algo mientras yo estaba desconectado jugando a Animal Crossing. Mientras yo jugaba a Animal Crossing, dios pollón estaba sufriendo aquí. Dios pollón estaba sufriendo aquí, joder. Mientras yo jugaba a Animal Crossing y... Y plantaba peras y patatas. ¿Quién cojones te ha matado, pollón? ¿Quién cojones te ha matado, pollón? Fuera de coña, chicos. No sé quién coño ha sido, eh. Aquí alguien ha entrado y alguien ha matado al dios pollón, porque si no el dios pollón no despaunea. Eh, no entiendo, chicos. O sea, lo juro que no entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, a ver. ¿Dónde está mi objeto de la campana? ¿Hola? Vale, aquí. Joder, 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 joder. ¡Joder! Te lo juro que me estoy pegando un tiro, eh. A ver, mucha gente me está diciendo que mire el puto PC. ¿Para qué coño queréis que mire el PC? Es que está todo el mundo. Mira el PC, el PC, mira el PC. Mira la escalera, mira el PC. Mira el PC, mira el PC, el PC, mira el PC. Ahora mismo nadie dice mira el PC. Si hoy aparece Jo, le llamo dios pollón a Jo. ¿Qué queréis que mire el PC? Que no tengo a Darker en el PC. ¿Qué se os ha ido? Lo podéis mirar, que no tengo a Darkrai. Que no, que no, que era un puto sueño. No, mira Dark, Darumaka. Tengo a Darumaka. No tengo, no tengo, no tengo a Darkrai, amigos. Lo que tengo es una campana cura. A ver, si pongo la campana, aparece Jo. A ver, aquí hay un problema serio. Que no puedo poner la campana en la mitad. Entonces, debería ponerlo... Aquí hay mitad. Vale, aquí hay una mitad. ¿Dónde lo pongo? Es que no hay mitad, chicos, no hay mitad. Haz más ultras. Es verdad, las ultras, las ultras. Vale, aquí tengo un stack. Hostia, lo que no tengo es la parte de atrás. Joder, locos y gilipollas. Entonces, no voy a gastar la Master. O voy a intentar no gastar la Master, ¿vale? Obviamente, chicos. Voy a intentar no hacerlo. ¿La pongo aquí? ¿O debería ponerla rollo aquí? Yo creo que le voy a poner rollo aquí. A priori, si la pongo, aparece Jo. A priori. Mira las escaleras de héroes. ¿Pero qué pasa con las escaleras de héroes, chicos? Que no hay nada aquí. Aquí lo único que suena es el puto Noel, yo. Pero no, no nada más. Nada más, chicos, no. ¿Han entrado por aquí? ¿O esto ya estaba, chicos? Porque me estoy rayando, eh. ¿Ese bloque estaba antes? ¿A que este bloque no estaba antes? No me jodas que no he entrado por aquí. Es raro, eh. Hay otro, hay otro. ¡Y! ¿Qué me estás contando? Eso no estaba ahí, eh. Alguien ha enterado y me ha robado y me ha matado al pollo, eh. Y me huele de que ha sido... No sé quién ha sido. Es que no lo sé. ¿Hay algo más? No hay más, ¿no? ¿Y aquí abajo? Eh, yo tenía todo perfecto. ¿Creéis que fue Arceus cuando intentó arreglarme la casa cuando se me bugueó? Lo del pollo, tío. Lo del pollo. Aquí no hay nada, o sea, por aquí no hay el típico agujero donde pueda caber. Vamos a hacer lo de Jo porque estoy haciendo el retrasado, chicos. Estoy haciendo el retrasado. Vale, chicos. Jo. Rezad, chaval, rezad. Música de Jo. Hay un gran buleón en mi cuarto. Y no sé qué puedo hacer. Me da una embolia cada vez que escucho el anuncio. Jo. Es tu maldito... Momento. Vamos para allá. Hola. Tiene que ser atardecer. Pues no es atardecer. Es de noche. No me jodas. Megaápsol. Voy para allá. Tengo que esperar y hay una probabilidad de que aparezca. Eh, ayúdame, ayúdame. ¿Cómo va esto? ¿Qué tengo que hacer? Fito está el puta mierda. Eh, ¿cómo va esto? ¿Suena o cómo? Solo hay un 1%. ¿Pero estamos de broma? Un consejo. Mira un tutorial. Madre mía. Tengo que mirar un tutorial. ¿Esto qué es? ¿Por qué tengo un melado cocinado aquí? No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer esto, chicos. ¿Cómo puede ser el episodio más fail del mundo esto o qué? Hola, espero que lo diréis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Dorengri. Yo no hay un nuevo vídeo del canal. Estamos de vuelta en Pixelmon. Estamos de vuelta en Pokémaster. Y chicos, en este vídeo voy a enseñaros cómo conseguir los Pokémon legendas. ¿Vale? Que sí, que sí, que sí. Si ya he atrapado a Mol3, Articuno y Zapdos. ¡Que soy el putito amo! ¡Quiero saber cómo atrapar a Jo! Aquí. ¿Pero por qué tienen 3? ¿Por qué tiene 3? Yo tengo una. No me jodas que voy a necesitar 3. Vale, pues la ponemos aquí. Como veis, eh... Como veis, podemos poner varias, pero eso no quiere decir que vayan a aparecer 3, Jojo. ¿Vale? De hecho, el hecho de poner más campanas lo que hace es que el porcentaje, porque es un porcentaje muy bajo de que pueda aparecer, se multiplica, ¿vale? Por el número de campanas que hay. ¿Vale? Me tiro 20 años para conseguir una campana. Y ahora... Esto es de cachondeo, ¿eh? Es un 0,01% creo que es. ¡0,01%! ¡Me voy a hacer abdominales! ¡Adominales! ¡Adominales! ¿0,01%? ¿Qué? ¡Qué broma! Arceus, me faltan 2 campanas. Dime, Folagoro, ¿qué necesitas de mí? ¡Ojo, que huela, eh! ¡Que cuela, que cuela! ¡Alguien mató a Pollón! ¡Espero que seas beneplácito conmigo! No sé qué significa beneplácito, pero me parecía bien. ¡Folagoro! ¡Vamos! ¿Qué, Arceus? ¿Qué? Tú eliges o la resurrección de Dios Pollón o una campana clara. Es que necesito dos campanas más. No una, dos. En serio, chicos, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Oye, lo del Dios Pollón te lo juro que no tengo ni idea de lo que ha sido, ¿eh? O sea, fuera de coña. Si quieres dos campanas, Dios Pollón jamás resucitará. ¿Eso quiere decir que Arceus mató a Dios Pollón? No, no lo maté yo. O sea, ¿que alguien mató al Dios Pollón? No lo mató nadie. No quiso aguantar la vida en mi casa. Prefiero la campana. Si el Dios Pollón eligió suicidarse, o sea, no le voy a reivir. Si se automató, chicos, no le voy a reivir, o sea, quiero decir. Recuerda que ahora siempre estoy vigilando. Puedes confiar en mi palabra. Vale, ¿puedo quitar esto? Vale, sí. Qué pesados con que ponga Snorlax, joder. Snorlax. Ya está. Venga, Snorlax por Salamanso. ¿Ya están aquí? ¡Oh! ¡Ya están aquí! Vale, ahora sí. Ahora sí, amigos. Ahora sí. Dios Pollón no podrá resucitar. En realidad me da pena, sinceramente. ¿Arceus? ¡Jo! ¿Apareces? Oiremos un sonido, tilín, tilín, y empezarán como a brillar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Tilín, tilín! Tiene que hacer tilín, tilín. Tilín, tilín. Vale, es al anochecer. ¡Vamos! ¡Haz algo! Creo que el que mató al puto Dios Pollón fue la oveja esa de mierda que la insulté. ¿Es posible? Oye, que ya es de noche, chicos. Eh... No hace tilín, tilín. Y la verdad es que estoy un poco hasta los tolón, tolón, eh. ¿Qué Pokémon es este? ¡Hala, un...! ¡Este no le tengo! ¡Un jamón! ¡Un jamón! ¿Es en el amanecer? No, pero es en el atardecer. ¿Atardecer o amanecer, chicos? ¡Jo! Es al atardecer. ¡Gracias! ¡Un aplauso, chavales! ¡Jamón atrapado! Spawntine Dusk. Tengo que poner día y esperar a que atardezca para que suelen las campanas, ¿no? Creo que tres es el máximo de campanas que puedes poner, eh. Eh... ¿He hecho una sala arcoiris y el hijoputa no quiere venir? Arceus, necesito un comando para hacer atardecer todo el rato. Arceus, necesito el poder de poder hacer atardecer. Porque tener que esperar a la tarde... Lo mismo prefiero morirme, sinceramente, eh. Ese poder me es imposible dártelo en este momento. Menudo dios de mierda. Ten cuidado con lo que dices a un dios, por ahora. ¡Perdón, Arceus! Igual que te he dado más campanas, puedo castigarte y quitártelas. ¡No, perdóname! Voy a curar, por cierto, que tengo mis tíxos en la mierda. A ver, a priori, son las 2.45. Qué mal veo esto yo, eh. Te lo juro, lo veo mal, eh. Vamos a esperar a las 5 de la tarde. ¡Vamos mientras a hacer las ultras! Son ahora las 3.41. Joder... ¿Creéis que me va a aparecer Jo? Tengo muchas dudas acerca de si me va a aparecer Jo o no, eh. Tengo 3. O sea, ¿cuál es el porcentaje real? Es que creo que no es 0.03, eh. A ver, estoy cargando el chung. El chung lo tengo aquí, chavales. Si está aquí. 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 5.7. Calla. 58. Ahora. Oye, prefiero pegarme un tiro en los cojones, la verdad. ¿No va a salir el puto perro? ¿Quieres salir, me voy? ¿Quieres salir? Tengo un puto juego aquí, amigos. No tiene patas. Porque mi madre lo rompió. Ahora llueve. ¡Se pone a llover ahora! A lo mejor atardece a las 7. Tilín, tilín, tendría que sonar esto. Son ya las 7, chicos, y nada, eh. El puto pájaro que no quiere. Que no quiere el pájaro. No quiere el pájaro. No quiere el pájaro, amigo. ¿Tú has matado a Dios, pollón? Mabúa. 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 Tiene cara de que ha matado a Dios, pollón, eh. Que no, chicos, que no, eh. Recuerdo que podéis suscribiros ahí arriba. Como Borderline. Gracias por ese Prime. Os podéis suscribir ahí arriba, compañeros. Para participar en todos los sorteos del mes. Y suscribiros para tener un montón de emotes exclusivos que podéis utilizar en cualquier canal. Spamead, chicos, los emotes. Spam de emotes. Me cago en la cuna, chicos. Son las 8 y 37 y de momento es de día. Y si consigo las otras tres campanas y las pongo aquí. Y me quedo aquí en el centro para ver si... ¿Cuál es paunea antes? Hostia, eso puede rentar, eh. Está bien colgada, ¿verdad? O sea, está colgada. Si pongo todo el techo de campanas la probabilidad es mayor. ¿Creéis que sí? Vale, las noches son a las 10 y 25. Solo necesito saber a qué hora es el atardecer. Para venir cada puta tarde a ver si suena. Craftéate un reloj. Ah, que puedo craftarme un reloj. A ver, aquí. Vale, reloj. ¿Y este para qué coño sirve? Ah, esto me dice el atardecer, ¿no? O sea, ahora estamos en el amanecer. La noche es la parte de acá, ¿no? Vale, vamos a esperar un poco más. Entonces, el atardecer se supone que está justamente entre el momento en el que anochece y deja de haber sol. Se supone, ¿no? Necesitas la pluma arcoiris. No, es que la pluma arcoiris no existe, chicos. Fósil pluma, que no existe. La pluma arcoiris no existe. ¿Cambia el signo de abajo? A lo mejor si me lo pongo aquí, esto irá cambiando. O sea, que en la tarde el sol tiene que estar por aquí, ¿no? Mira, sí que cambia, ¿eh? Voy a echar un meo. Esto se viene. Oye, no me troleéis cuando venga a demear y me digáis que han sonado las campanas, ¿eh? O sea, no me troleéis. Joder, que susto me ha dado, tío. Ha sonado el prim de Frocky Games del Sub y me he rayado. No suena nada, ¿no? Que no han sonado, chicos, de verdad. No seáis imbéciles, por favor, lo pido, tío. No seáis imbéciles, tío. No seáis imbéciles, tío. No seáis imbéciles. Oh, paro de llover, thank you. O sea, el sol está arriba del todo. Entonces, atardecer tiene que ser a partir de ahora, ¿no? Es que, ¿qué significa atardecer, chicos? De verdad, me estoy cabreando, ¿eh? Vamos a terminar de ver el vídeo. Para Luya como para Ho-Ho. Igual que para los pájaros legendarios, estar con Master Balls a mano. Porque si salís... Estar con Master Balls a mano, dice. Queco de doble. Eso sí que es un queco de doble. Es como si tuviera 24 millones de Master Balls, ¿sabes? Si suenen las tres campanas, no quiere decir, como decía, que vayan a aparecer tres Ho-Ho o vayan a aparecer tres Luya. Sino que solamente aumenta las posibilidades. Así que una vez suene y aparezca Ho-Ho, Luya o quien sea, las tres campanas, ¿vale? Las tres o las dos o las que tengáis puestas, si han sonado, desaparecerán todas. O sea, no podéis decir, venga, vamos a poner tres. Y cuando aparezca, pues quito las otras dos porque solamente va a gastar una, ¿no? Va a gastar las tres. Bueno, como veis, he estado decorando un poco la casa, ¿vale? Por eso he estado cargando el chunqui y demás. Y ha... ¡Hacen tilín, tilín! Vale, es el sonido que hacen las campanas cuando suenan. Como veis, brillan así el resplandor este todo chachi, ¿no? Así que ahora toca esperar a que se haga de noche, como veis, aún falta. ¿Pero qué hora es esa, tío? Oye, haced algo, ¿no? Oye, es una broma esto, te lo prometo. Yo creo que esto es una mierda, ¿eh? Yo creo que este vídeo está trucao, ¿eh? O sea... Vaya, estaba haciendo cosas en mi casa y de repente han sonado. Si suenan, spawnea 100%, ¿no? Mitad izquierda noche, mitad derecha día. No suena, chicos. Vale, a ver, a ver, a ver. Como tengo que estar en el mismo chunk, ¿no? ¿Cómo hace que suenan por el día, tío? O sea, que suenan por el día. Si a priori suenan por la noche. O es por la noche cuando spawnea, tío. Huele mal esto, ¿eh? El aderecerse a las 13. Esto ya está anocheciendo. Esto es noche ya, ¿eh? Parece que las campanas pueden tardar días completos de Minecraft. Es decir, suenan a cualquier hora. Pero cuando suenen es cuando a la noche sale juego. O sea, pueden sonar a cualquier hora del día. Parece. Hay un 1% de que suena la campana. Un 3% sí. Tengo 3. O sea, a priori, en 30 días debería de sonar. 30 días de... ¿Qué dices? Tengo una idea, chicos. Vamos a hacer una sala. Y mientras hago una sala, espero... Buen momento para hacer la casa charizar. Me quiero pegar un tiro. Encima, jo, que te hago la sala arcoiris. O sea, es que no vas a spawnear tan bonito en tu puta vida. En tu vida vas a spawnear tan bonito. Tenemos a la... Me dice que la chica del vídeo que hemos visto está aquí. Está la chica del vídeo en el chat. Te juro que pensé que era un chico, ¿eh? Mándame un tuit. Y te meto a mi Discord y voy a hablar contigo. Mientras esperamos aquí a las campanas. Voy a... Vamos a rolear un poco. Sácate el mando de la Wii, queréis callaros. ¿Buenas? Buenas. Increíble esto, ¿eh? Es que he entrado porque me han avisado. Estaba jugando en un servidor del cual estoy de administradora de Pixelmon. Y me han avisado que Fuebla está viendo tu vídeo, digo. ¿Qué coño? Estaba viendo tu vídeo y... A ver, la gente ha entrado... No escuchas, ¿eh? No escuchas. ¿No escucho? ¿Por qué no escucho? Porque lo estaba diciendo, digo. Suenan durante todo el día. Pero sale por la noche. Ah, o sea... Y estamos desesperados. Ah, pero eso me lo está yendo por el chat. Sí. Es que, a ver, el chat es una locura. Es imposible. A ver, tú como experta capturadora de Hoss... ¿Cómo es esto? Pues mira, una vez ponen las campanas, ¿vale? Que tienen que estar al menos a tres bloques del suelo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿A tres bloques del suelo? Sí, a ver, tú las tienes bien puestas porque están a más de tres bloques. O sea, mínimo tiene que tener tres bloques de distancia con respecto al suelo. Vale, vale. Vale, mínimo. Vale, cuantas más campanas tienes, se acumula el porcentaje. Y es infinito. Es decir, si tengo 50, ¿hay un 50%? Creo que tiene un tope. No he llegado a comprobar cuánto es el máximo, pero sí que tiene un tope, creo. Pensabas que era un crío. Sí, sí, la verdad que sí. Pensaba que... Suenan durante el día. Puedo empezar a suenarte después de haberlas puesto durante a mitad de noche, a mitad de mañana, cuando sea, pero solamente spawnea cuando en el relojito ves que está lo azul y lo negro a mitad. Si suenan las campanas, 100% spawnea. 100%. Entonces, tu vídeo es legit. Es en... Estaba jugando en el servidor en el que estoy, de hecho, ahora mismo. Estaba haciendo cosas por la casa, las oí sonar, subí para arriba y me puso a grabar eso. Vale, pues ya está, ¿no? O sea, no hay más. Simplemente esto. Tengo todo perfecto, simplemente tengo que hacer el heapoyas y esperar, ¿no? ¿Y cuánto has esperado tú? Esperé tres días de Minecraft. Ah, bueno, tres días de Minecraft, o sea, es... Sí, pero hay gente que ha esperado diez días de Minecraft, depende. Es la suerte que tengas. O sea, ¿tú crees que con mi suerte van a ser veinte días por lo menos, no? Hombre, si tienes la misma suerte que atrapando sinis. Gracias. La gente te está pidiendo que digas lo de Tilín Tilín. ¿Qué hacen las campanas? Te lo hago de la mierda, joder. Hacen Tilín Tilín. Vivimos en una sociedad. Muchas gracias. Bueno, hace un poco de spam de tu canal. Ah, Dorian Gray Jr. Cualquier cosa difícil en el mundo de tutoriales lo pueden ver por ahí. Tengo de todo. Ahí está. Dorian Gray Jr. Pues nada, muchas gracias. Nada. Venga, un abrazo. Chao, chao. Ya está, amigos. ¿Y qué? Ha dicho Tilín Tilín. Pero yo lo que quiero es que salga. A mí me suena la polla, Tilín Tilín y tolón, tolón. Es que puede salir durante todo el día, dice. Ya estamos por la noche, ¿no? Casi. Hostia, joder, joder. Qué susto, tío. Es que no me jodas. Un Pokémon que se mueva así, pipi, pipi, pipi. A ver, un Chunk. Es decir, yo si estoy aquí, el Chunk está cargado, ¿no? A ver, vamos a matar al pavo este. Tampoco sé exactamente cuánto tardan en sonar. ¿Sabéis lo que quiero decir? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo puto creo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra fucking Masterbola! ¡Otra Masterbola! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué me comentas? ¿Qué me comentas, tío? Si es que me voy de la vida. Me voy de la vida. ¿Qué me estás con, Tainer? ¡Otra Master! ¡Dos Masterbolas! Tilín Tilín, chavales. Tilín Tilín. Vale, ya es por la noche. Vale, un día más. Un día más. Vale. Y, le pido. ¡Oh! 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 ¿Qué me wię?! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.